Vamos a estar evaluando lo que es el Tiger style. Tiger style, esto viene de una charla, acá la tenemos, que es de esta charla hermosísima, justamente de Tiger Beetle. Esto fue dada por el CEO que es Joran Dirk Griff. Se las recomiendo, muy buena charla y es una durona hora, por eso no lo estamos viendo por ahí, sino que lo estamos viendo directamente de esta manera, sí, ya tipo un transcribe. Y lo interesante que tiene es que él explica cómo se hace la codificación según Tiger Beetle. Y hay muchas cosas que son muy interesantes para evaluar, muy muy interesantes. Por ejemplo, Programming the Negative Space. Este es un clásico. Entonces no tengo ni que leerlo, porque yo se los puedo decir, es una técnica muy conocida, muy famosa por así decirlo, y quiero que lo hagamos juntos, ¿sí? Miren esto. Vamos a agarrar, vamos a crear un nuevo archivito. Es más, denme un segundito, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer en BIM, vamos a llamarle, por ejemplo, test.ts, vamos a hacer con TypeScript. Ahí lo tenemos. Y, ah, bueno, que había quedado esto. Quiero que hagan esto. Digamos que tenemos un método. Nosotros cuando creamos un método, y quiero que me digan al final si lo que estoy haciendo está bien, para saber, a ver qué opinan ustedes. Entonces, si yo les digo que creo un método, digo, no sé, const method, esto es igual. ¿Qué podemos hacer? A ver, le paso un arreglo. Sí, podríamos hacerlo así. Un arreglo de números, ok. Esto devuelve nada, un void. Me da igual. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero const result array punto map. Vamos a ir recorriendo las cositas. Y vamos a ir diciendo x. Esto es igual a x dividido. Y vamos a ponerle 0. Perdón, x. Bien, vamos a dejarlo así. Una cosita así. Y después hacemos un console.log de result. ¿Ustedes lo ven bien esto? Ya sé que esto es siempre un número dividido por sí mismo. No pasa nada. Pero está bien. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el drama de esto? Wow. Que no haya drama. Está todo bien. Hay algún problema. Lo ven mal. Lo ven bien. No es un canal, sino que es una empresa. ¿Sí? Que es muy grosa. Muy, muy grosa. Se llama Tiger Beetle. Tiger Beetle. Que de vuelta. Es una empresa que va para la parte de seguridad y performance del lado financiero. Y está muy loco. ¿Bien? ¿Estás creando otra regla? ¿No sería mejor manipular el original? No. No. Eso es otra cosa. Pero esto que yo estoy haciendo se llama inmutability. ¿Bien? Nunca modificar el original, sino crear uno nuevo modificado. Es mucho más rápido que andar chequeando los cambios en un arreglo original. O sea, no veo drama ahí. Aunque para eso haría un directamente devuelvo a uno. ¿No? ¿Estás seguro? Yo te voy a poner un arreglo. Ahora te voy a poner un arreglo. ¿Me arrey? ¿Ahora? Les voy a matar con esto, ¿eh? Lo acabo de inventar, ¿eh? Que se sepa. Yo vengo ahora y digo 0,0,0,1. ¿Qué pasa ahora? ¿No voy a tener un problema con este arreglo? ¿Cero dividido cero? ¿Explota todo? Es undefined. ¿Sí? Es algo que no se puede hacer. ¿No? No se puede. Claro. Es que voy a decir, se rompe en el primer ciclo. Pero más allá de eso, ¿ven? Más allá de eso. Entonces, ahí viene el tema. Lo que se llama la programación en espacio negativo, quiere decir que nosotros vamos a tener el pensamiento de un hacker. ¿Bien? ¿Por qué se dice que tenemos que tener el pensamiento de un hacker? ¿Qué es lo que busca un hacker? Gente, ¿qué es lo que tiene ganas de hacer un hacker? Aparte de romper todo, ¿no? Digamos eso. Bueno, vamos a decir eso. Mirá. Tiene ganas de romper todo. Pero para poder romper todo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pensar las posibilidades donde se rompe el código. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Tenemos que pensar la parte negativa de nuestro código, justamente. Y para eso, nosotros lo que vamos a hacer es crear validación. Entonces, ya sabemos que nuestro código se rompe. ¿Cuándo? Cuando viene un cero. Y vamos a hacer una comprobación. Nada más que eso. Sea array, justamente. No, pero vamos a hacerlo directamente. Lo podemos hacer en todo el map. Así ya queda mucho más sexy. Vamos a hacerlo por aquí. Sí. Vamos a agarrar esto que está acá. Lo vamos a meter acá adentro. Vamos por acá abajo. Tranquilo, yo le arreglo el código. En dos minutos. Bien. Acá. Y esto es return. Ahí venimos acá. Y ahora hacemos una comprobación. Si X es igual, igual, igual a cero, directamente return cero. No hago nada. Y ahí hemos controlado la parte negativa de nuestro código. Bien. La parte negativa. Entonces, de la manera que nosotros podemos trabajar las cosas en diferentes lenguajes. Se llama assess. Bien. El famoso assess. Que es probar. Bien. Fijarse qué es lo que sucede. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es controlar aquellos aspectos vulnerables de nuestro código. Porque nosotros lo sabemos. Bien. Lo tenemos en nuestra cabeza. ¿Cuáles son las problemáticas? Nosotros hacemos nuestro código. Entonces, esto es lo que quiere decir con ver la parte del espacio negativo de nuestro código. Bien. Sigamos. Y se los recomiendo. Es una muy buena práctica. ¿Ves? Ahí lo tienes. Las assertions. Perdón. Sí. Las assertions. Entonces, justamente lo que está diciendo es, cada vez que tu programa ejecuta, vas a fijarte todas las expectativas que tenés con tu código. Bien. Es muy importante correr justamente tus assertions en producción. Porque ahí es donde toda la cosa rara dice que vos nunca esperas, sucede. Entonces, gente, siguiendo con toda esta ideología, tenemos también esta parte. Anda lento para ir rápido. Hay una frase que siempre usa DC, que me gusta mucho. Es más DC, si la querés escribir, que yo sé que la vas a querer escribir, que es la misma que decía Napoleón. Que decía, vestime despacio que estoy apurado. Bien. Bien, justamente porque tenemos que tomar nuestro tiempo, tenemos que analizar, tenemos que hacer las cosas con cuidado, de manera que no nos encontremos cositas raras en el camino. ¿Sí? Es como que nos venimos preparando por una carrera de 100 metros, como unos desgraciados, venimos entrenando, venimos a hacer lo imposible, pero por apurarnos, por los nervios, vamos a la salida, nos posicionamos y salimos. Y de la nada, no tenemos a todas las zapatillas. Y nos caemos. Entonces, hay que parar un poco, frenar, pensar, ver que esté todo correcto, cerciorarnos de que nuestro código, en este caso, no tiene fallas, que es muy difícil. ¿Bien? Es muy, muy difícil. Y tenemos, justamente, que relajarnos. ¿Bien? Entonces, acá justamente dice un libro que está muy bueno, que es El Promodor Pragmático. ¿Bien? Que tiene el concepto este de trasear las balas, justamente para ver, ¿no? Dentro de lo que hacen en tu test, en tu end y demás, ver dónde puede ser que se nos escape un tiro. Bien. Esta es la idea. Entonces, dentro de esto, también, está la parte de testing, que es muy difícil, que toma décadas, dice acá, y demás. El testing es muy importante. Hay muchas cosas que, la verdad, tienen que tener en consideración. Y esto es mucho de lo que estábamos hablando con el tema de las QA. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que los QA hay que amarlos. Que mucha gente los odia. Ay, porque dice que mi código está mal. Buenísimo que diga que está mal, porque así podemos tomar lo que nos dice, tratar de solucionarlo. Y, de vuelta, ¿qué es mejor? ¿Que te rete un QA o que te rete el CEA porque le hiciste perder millones? Vamos con eso. ¿Sí? Vamos con eso. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Después. Vamos a seguir. Toma tu tiempo para nombrar las cosas correctamente. Me parece fantástico. Y esto es algo que mucha gente peca. Yo no, obviamente. Pero mucha gente pecan. Hay unos lenguajes, por ejemplo en Go, que tratan siempre de reducir todo. ¿Sí? Muchísimo tratan de reducirlo. Y no me gusta mucho. Por ejemplo, en Go, el tema de los módulos, ¿sí? De los modules, dentro de las guías de buenas prácticas, recomiendan que vos, por ejemplo, en vez de poner screen, no sé, guión writer, escribas directamente una cosa así. ¿Bien? A mí mucho no me gusta. La verdad. A mí mucho no me gusta. Yo creo que esto es mucho más entendible. Pero muchísimo más entendible. La verdad, ¿eh? Mucho más entendible. De la misma manera, hay mucha gente que programa como si fueran solos. Literal, ¿eh? Como si no existiera otra persona. Y ahí está nuestra problemática. Ahí está nuestra problemática. Quiero que entiendan esto. Siempre y cuando ustedes estén programando, nunca programan solos. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes están trabajando como freelancers, ¿bien? Y crean un proyecto para un cliente. Y ese cliente, dentro de un par de años, les dice que tienen que mantenerlo. Están trabajando con alguien. Con ustedes mismos. Ahí está el tema. Con ustedes mismos. Y les digo que ustedes del futuro van a agradecer mucho lo que hagan hoy. ¿Ok? Van a agradecer mucho lo que hagan hoy. Es muy, muy importante saber nombrar las cosas. Si yo voy y pongo method, como dice acá arriba, ¿bien? Que es un method. ¿Por qué? Porque es un método que crea así nomás para probar cosas, ¿bien? Así nomás. Ahora, esto es horrible. Esto no sirve de nada. No sé si ustedes lo sabían, pero esto, después cuando ustedes lo utilizan. Por ejemplo, yo pongo method, ¿no? Y acá le pongo el array que habíamos hecho arriba. Y si yo me paro arriba y lo leo, esto dice, esto es un método que entra en un arreglo y devuelve void. Genial. Gracias a TypeScript, diazo de la vida, nos está ayudando un poquitito. Pero, esto no dice nada. Y es ahí cuando nosotros empezamos a jugar con JSDocs. ¿Saben lo que es JSDocs? ¿Sí? ¿Saben? ¿No saben? ¿Qué onda? ¿Quién sabe qué es JSDocs? ¿Quién me lo puede decir? Ok, no es documentar el código. ¡Ojo con eso! Porque, no sé si ustedes lo sabían, pero JSDocs nos permite también tipear nuestro código. ¿Bien? Y es una cosa así. Tiene una estructura, que es esto que estoy escribiendo ahora, que va a terminar todo en estrellita barra. Y todo lo que nosotros escribamos aquí dentro, se va a ver acá. ¿Ven que acá no aparece nada todavía? No dice nada. Perfecto. No, no es tipear las variables. ¡Ojo! Mira, vamos a verlo. Voy a poner acá, y vamos a empezar con Description. ¿Qué va a ser esto? Esto, por ejemplo, es recorre un arreglo y divide sus elementos por sí mismos. Perfecto. Vamos a ver lo que pasa ahora. Vamos hacia abajo. Nos vamos a parar en Method. Y... Miren lo que acaba de aparecer. Descripción. Recorre un arreglo y divide sus elementos por sí mismos. Es justamente una forma de ayudarnos. Pero no solamente eso. También, además de la Description, podemos poner Params. ¿Bien? Y ahí empieza a ir la parte sexy de todo esto. Empezamos a decir, bueno, esto va a recibir un parámetro, que va a ser justamente un arreglo de números, llamado Array, que es el arreglo a dividir. Perfecto. Guardamos. Vamos hacia abajo. Venimos hacia acá. Nos paramos arriba. Boom. Param Array. El arreglo a dividir. ¡Qué lindo! ¡Qué sexy, por Dios! Seguimos. ¿Qué retorna esto? Bueno, esto retorna justamente un arreglo de números, pero esta vez con el arreglo dividido. O sea, en verdad, ahí viene el problema. ¿Esto es verdad? No. Porque devuelve void. Y ahí tenemos el error. Miren esto. Tscserver. ¿Qué dice? JSDocsTypes, maybe move to TyscriptTypes. Y acá lo que me está diciendo es que esto está mal. Porque no retorna lo que yo quiero. Si yo acá pusiese void, miren cómo se solucionó. Y ahí es cuando mucha gente empieza con el tema de cómo migrar Tyscript. ¿Bien? ¿Cómo migro un proyecto de Javascript a Tyscript? Muy fácil. Empiecen a poner JSDocs. Empiecen a documentar su código. Si ustedes lo hacen de esta manera, con la misma documentación vamos a poder controlar qué es lo que se espera de este código. ¿Sí? ¿Vieron qué bueno que está esto? Esto es fantástico. En serio, esto es fantástico. Y vamos a hacer una cosa más. Miren. En vez de retornar cero, voy a hacer otra cosa. Directamente voy a tirar una excepción. ¡Pum! Hacked. ¿Bien? ¡Rompimos todo! ¡Guau! Éxitos. Vamos a crearlo. Vamos a agarrar. Vamos a crear uno que es error. Que va a devolver Hacked. ¿Bien? Eso quiere decir que si mi código falla por alguna cosa de la vida, va a devolver Hacked. Ya estamos hasta diciendo qué es lo que va a pasar cuando hay un error. Esto es buenísimo. Esto es fantástico. ¿Sí? Entonces, gente, ¿quieren empezar a tipear cosas sin usar TypeScript? Usen JS Docs. Es muy buena solución. Muy, muy linda solución. ¿Sí? Pueden convivir los dos tranquilamente también. ¿Sí? Pueden convivir los dos. Pero, esto es lo que yo les digo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Está bueno o no? ¿Sabían de esto? Aparte. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Después. A ver. Hay unas cosas que no comparto con lo que sigue de la documentación esta que están nombrando. Que, miren. Exactamente. Muy bien, Sebas. Yo sé que lo usabas. Bien. Entonces, quiero ver qué es esto. Reduzcan el área, ¿no? De superficie, dice acá. Entonces, dice. Mantén la separación de componentes a un mínimo. Trata de guardar el número de conceptos a un mínimo. ¿Ok? Entonces, acá viene un tema. De acuerdo a lo que quiera decir, está bien. Otras, está mal. ¿Por qué? Hay veces que la separación de componentes a un mínimo puede ocasionar problemas. ¿Bien? De verbosidad. Ahí viene el otro asunto. No sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, yo tengo acá un proyectito que está hecho con Hexagonal Architecture, que ya lo he mostrado bastantes veces, que es el que estuvimos haciendo en vivo, ¿se acuerdan? Y quiero que lo veamos, así rápido. Miren, voy a agarrar, me voy a ir a aquí. Vamos a ir a PJ, Hexagonal Go, entramos y acá viene el asunto. Yo dentro de este proyectito, tengo la parte de servicios, que está todo dividido, ¿ven? Que tengo puertos, modelos, adaptadores, entro acá adentro y tengo lo que sería mi Dashboard API, que es un, no importa, es un type dentro de Go, que utiliza esos puertos adaptadores. Muy bien. Ahora, quiero que vean también algo. Si ustedes se fijan en la parte de puertos, ¿bien? Yo tengo, por ejemplo, puertos Driven. Olvídense, no quiero ni que sepan que es un puerto Driven, pero sí quiero que vean que pertenece al Package Ports. ¿Lo ven? Bien. Ahora, ¿por qué yo lo tengo dividido de esta manera? Porque soy frontend. Literalmente, porque soy frontend. Sorry, pero es así. En verdad, un backend te va a decir que así no se hace. Lo que te va a decir es que, mira, literalmente en Go, cuando vos creas un módulo, si un paquete, si este se llama Package Ports, este también se llama Package Ports, este también se llama Package Ports, en verdad lo que estás haciendo es meter todo en un solo archivo. Es literal lo mismo que meter todo en un solo archivo, y para ellos es mucho más elegante y cómodo, ¿sí? Mucho más cómodo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver dónde se utiliza esto, van a ver que todo viene de puertos. Directamente estos Ports, punto, y el nombre de la interfaz que yo quiero utilizar. Resumen, está dentro como todo en un mismo archivo, y es mucho más eficiente a la hora de leerlo y verlo, bien, tratar de evaluarlo, porque podés comprobar todo en un solo lugar. ¿Y por qué en el frontend lo hacemos diferente? ¿Por qué nosotros en el frontend tratamos de separar todos los componentes lo más chiquitito posible y tratar de crear archivos que son lo más chiquitito posible? Por una cosa muy importante. Porque nosotros necesitamos que sea así, porque es la forma en que nosotros podemos optimizar nuestro código luego. Yo sé que ustedes lo saben, espero, espero que sea así. Pero si ustedes entran a cualquier proyecto de Angular, React, o lo que sea, ¿qué pasa cuando compilamos nuestro código? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasa cuando compilamos un código? ¿Bien? Cuando lo buildeamos, mejor dicho, vamos a hacer eso. Cuando le hacemos un build, lo que va a pasar es que va a dividir nuestro código en pequeños paquetitos. ¿Sí? En pequeños paquetitos. Quiero ver si tengo por acá alguno. A ver, PJ, por ejemplo. No, este justo de Angular, no. Vamos a ver, Angular 17, por ejemplo. Tengo un este justo este. Dime un segundito. A ver si lo tengo todo perfecto. LS, tengo los emojis, no, porque borré todo el miércoles, perfecto. Vamos a hacer, esto utilizaba, Package.json, yarn, listo. Dime un yarn, un segundito, ¿eh? Mientras tomo un sorbito de cerveza, ya que estamos. Va bien, va bien. No, 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 Mario, está bien lo que estás diciendo. Tree Shaking, iba para otro lado. ¿Está bien? Está bien lo que estás diciendo, ¿eh? Está perfecto, mirá. Digamos ahora que yo lo tengo todo instaladito. ¿Sí? ¿Qué toqué? Algo toqué. Era... Ah, se me cerró todo. Bueno, no importa, no importa. Ah, pude hacer una cosa. ¿Cómo era en esto? Un segundo, un segundo, un segundo, que me tengo que acordar. ¿Era así? No. A ver, un segundo, un segundo, que me estoy acordando. ¿Cómo era esto? Ah, era... Ah, que no sé si lo voy a poder hacer. Esto de tener el teclado todo así descompensado es terrible. Bueno, no importa, no importa. Mirá, lo hacemos de vuelta, no importa, no importa. Puedo ir acá en dos segundos. Entonces yo voy acá, de vuelta, angular, 17. Perfecto. Bim, listo. Agarramos, metemos acá. Y mire lo que voy a hacer, ¿eh? Yarn, build. NG build. Está haciendo el build. Está haciendo todo muy bonito. Pum, mire lo que hizo. ¿Ven que ha creado un main? El famoso main no sé cuánto JS. Eso es porque en este main está todo lo necesario para que funcione nuestro proyecto. El core de nuestro proyecto. Pero, 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 si yo ahora, con todo el amor del mundo, vengo acá, y yo en mi aplicación tuviese enrutamiento, y ese enrutamiento me va a decir que si yo me voy ahora a barra, about, va a cargar un módulo en Angular pre-standalone, bien, o directamente cargo un componente post-standalone, que solamente va a cargarse en memoria cuando esa ruta se acceda, lo que va a pasar ahora es que cuando yo me vaya a mis chunks, que son los pedacitos estos de código, solamente se carga este en memoria, y hasta que la persona no hace barra about, van a ver que también se va a crear otro más, ¿sí? Representa ese módulo, ese about, y todo lo que about necesita para funcionar. Entonces, vamos cargando las cosas de a poquitito, ¿sí? De a muy poquitito. Entonces, por eso es que nosotros vamos a eso de chiquitito, 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 chiquitito. Porque cuando más chiquitito es, más cosas podemos hacer lazy load, como dijeron ahí muy bien, y sacar de ese build, ¿bien? Que es diferente en backend. En backend no se necesita porque está en el servidor, ya está. No es que esto tiene que ir al browser, y el browser lo tiene que renderizar, ¿se entiende? Y porque lo renderizamos en el browser, cuanto más cosas renderizamos, más tiempo tarda, y cuanto más tiempo tarda, peor se lo tiene, ¿se entiende? Eso no existe. Eso no existe. ¿Sí? Y cuando es SSR, vos seguís haciendo todo igual. ¿Bien? Perfecto. Vos seguís haciendo todo igual que siempre. Con SSR, lo que va a pasar también es que en el front, vas a cargar menos cosas todavía. Mejor todavía. Bien. Sigamos. Entonces, ¿por qué hay cosas que digo que no comparto con lo que sigue ahora? Porque también en esta parte va a pasar que podemos llegar a hacer las cosas tan pequeñas que uno se puede perder ya. No les pasa a ustedes. A mí me encanta el atomic thinking, ¿bien? Y el atomic design. Me encanta atomizar las cosas. Pero hay veces que nos pasamos. Y llega un momento que nos pasamos tanto que es justamente lo que tratan la gente de backend de obviar. O biar, ¿qué es? Mirá. De fuita tan atómico que yo ya he perdido cómo se ven las cosas. No sé ni lo que está sucediendo. Y se los puedo demostrar muy fácil. Muy fácil, ¿eh? Miren. Voy a hacer algo y ni siquiera lo voy a hacer. Ojo con esto, ¿eh? Ni siquiera lo voy a hacer en un proyecto. Vamos de vuelta a nuestro test. Y vieron que tenemos este método que está todo muy bonito y que ya lo tenemos también hasta, miren, hasta comentado. Miren qué sexy que está. ¿No? Pero miren esto. Yo voy a agarrar y voy a empezar a hacer cosas raras. Por ejemplo, vamos a crear ahora un método, ¿sí? Vamos a hacerlo como venimos haciendo. Un método que se va a llamar check if zero. ¿Bien? Y esto va a recibir un número y te va a devolver si es un cero. Genial. Y esto lo vamos a intercambiar acá ahora. Vamos a venir acá. Es más, todo eso lo vamos a poner dentro. Así lo hacemos un poquito más jugoso. Entonces, de vuelta. Epa. Venimos para acá. Y si esto llega a ser cero, entonces devuelvo el throw exception, el hack, y si no, devuelvo x. ¿Vale qué me está diciendo? Que se espera una expresión. Ah, un segundo. Entonces, venimos acá. Esto viene acá. Si x es igual, igual, sí, está bien, a cero. Un segundo. Ahí está. Igual, igual a cero. Entonces, throw new exception. Ah, claro, porque esto es una funcionalidad. No, no se puede hacer así. No pasa nada. Lo hacemos así, mira. Directamente voy a agarrar. Encapsulo todo esto. Lo ponemos en un cosito así. Venimos acá abajo. Esto lo vamos a poner así. Esto lo vamos a poner así. Y ahora sí. Ponemos esto. Fantástico. Esto lo voy a sacar. Return x. Listo. Mucho mejor, ¿no? Más legible. Entonces, ahí lo tenemos. Tenemos nuestro check if zero. Así de fácil. Y es muy entendible, ¿no? Ya se sabe lo que hace. Genial. Ahora voy a sacar esto y voy a poner check if zero x. Genial. ¿Entendible? Sí. Se entiende. Bien. Pero ahora, se viene otro tema. Vamos a crear un método dos. Bien. Que también agarra un arreglo de números. Y va a ser lo mismo. No importa que sea diferente. Va a ser lo mismo. Y otra vez, vamos a poner el check if zero. Otra vez lo tenemos ahí. Perfecto. Ahora vamos a hacer un tres. Bien. Espera. Vamos a sacar esto. Vamos a hacer ahora un const método tres. Que hace exactamente lo mismo. Todo lo mismo. Y ahora vamos a hacer... Se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué sé yo lo que hace esto ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? No está. O sea, que si yo ahora estoy trabajando sobre este código, la única forma que yo tengo para ver qué es lo que estaba haciendo es esto. Ir hacia arriba. Y ahora que ya lo vi, perfecto. Vuelvo hacia abajo. Y ahora, ah, es que me olvidé. Voy para arriba de vuelta. Lo leo. Ah, era así. Entonces, perfecto. Ahora, de vuelta. Voy hacia abajo. Y me voy moviendo, 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 moviendo. Y me pierdo. Y ya me termino perdiendo. Y ese es uno de los problemas más graves que tenemos también. La gente como yo. Que le gusta separar las cosas hasta lo más pequeño porque hacemos mucho programación funcional. Bien. Esto está genial porque lo que estamos diciendo es, mira, tenemos un método reutilizable. Que acepta algo. Perfecto. Lo tenemos separadito. Lo podemos volver a utilizar la cantidad de veces que queramos. Pero ahí viene el tema. ¿Es necesario? ¿Es necesario que hayamos creado un método para fijarse si un elemento es un cero? Bien. Hay que comprobar cuando la legibilidad y también la capacidad de acción toman en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de vuelta. Volvemos a la parte de que atomizar mucho hay que tener mucho cuidado ya. ¿Sí? Exacto. Si no se usa en otros lugares, fuera de ese componente no es necesario. Exacto. Exacto. Yo tengo una regla. ¿Quieren escucharla? ¿Mi regla cuál es? Mi regla es esta. Miren. Yo lo que hago es esto. Yo vengo acá. Digamos que este método 2 todavía no existe. Esto lo borro. Lo dejamos así. Yo tengo el método 2. Y ahora cuando estoy creando este método, esto lo vamos a comentar por ahora. Bien. Estoy creando acá este método. Y por acá esto sigue siendo lo mismo. Si esto que el otro termina hackeado. Genial. Ahora. ¿Lo necesito todavía? No. No me interesa. Me da igual. Entonces yo ahora vengo hacia abajo. Vengo acá. Y ahora sí escribo este método. Y acá viene el tema. Cuando yo escribo este método, digo. Hmm. Acá voy a tener que escribir algo muy parecido. Muy parecido. Pero. Me estoy dando cuenta que por ahí no es hack es lo que quiero escribir. Sino que you have been hacked. ¿Ok? Es diferente. Son códigos muy similares. El core es lo mismo. Pero son diferentes. Pero sí que hay código reutilizable. ¿Cuál? Este. Bien. Y ahora viene otro pensamiento. Hmm. Va a ser siempre así. Estoy seguro que esta es la condición que yo quiero. Esta es la condición que siempre va a pasar. Que si es cero voy a tirar este error. Justo en esta parte sí. Genial. Ahora sí vengo acá arriba. Y lo replico. Y de vuelta. Ahora veo. Hmm. Si yo bajo hacia acá abajo. ¿No? Que sería acá. Y veo de vuelta. Hmm. Yo ahora estoy viendo que hack es diferente. Esta es la parte que es diferente. Es muy diferente a la parte acá de you have been hack. Que tenemos. ¿Verdad? Entonces esta es la parte donde cambia el asunto. Cambia tanto esto como también cambia el X. Y ahí tenemos la parte de refactoring de este método. Entonces yo ahora voy hasta arriba. Vengo de vuelta aquí dentro. Y ahora voy a decir. Mira. Yo también te voy a pasar el mensaje. ¿Bien? ¿Se entiende cómo lo voy pensando? Y ahí lo tenemos. También te voy a pasar el mensaje. Entonces me voy a decirte. Es hack. Me da igual. Ahora es message. Boom. Y ahora sí. Puedo reutilizar este código. Bien. Check if zero. Boom. You have been hack. Bueno en este caso era hack. Directamente. ¿Sí? Hack. Ok. Y ahora acá lo mismo. Esto se va. Y ahora es de vuelta. Check if zero. Boom. Ah, perdón. Ahí. You have been hack. Y es mi forma de pensamiento. ¿Se entiende? Esta es mi forma de pensamiento. Ahí lo tenemos. Y sigue siendo controlado. Sigo teniendo las cositas. Porque es bastante simple. Bien. Yo creo acá por ejemplo que tanto comentarlo no es necesario. Porque si lo veo. Mirá. Se fija si es cero. Está muy entendible el nombre. Se ve que el x es un número. Por lo cual es el x lo que se va a comprobar. A ver si es cero o no. Y el message en caso de que haya un error. ¿Sí? Es más. Si lo queremos pensar mejor todavía. Sin tener que andar comentando nada. Voy a donde está el message. Y acá pongo error. Message. Y ya está. ¿No es mejor? Ahí lo tenemos. Y ahora. De vuelta. Cualquier persona que vea mi código. Yo estoy segurísimo. Que cuando venga a ver el check if zero. Que es lo que hace. Yo ya veo que dice. Acá le paso un número. Por lo cual este es el que comprueba. A ver si es cero o no. Y este es el mensaje de error. Para ese. A esa condición. Listo. Miren que sexy que nos queda. Dos minutos. ¿No? Ahí va. Cristian dice. Llegando por acá. Saludos Alan. Buenas. Me pasa eso mismo. He visto códigos haciendo wrapper. Atomizando todo. Incluso de métodos de load dash. Es decir. Function. Sí, sí, sí. Clásico. No hagan eso. Tiene un porqué. Ok. Te voy a explicar un porquécito de eso. Mira. Digamos que este comprobar cero. En verdad es un método que viene de afuera. Entonces tú harías import. Lo tenías acá. Check if zero. Y esto viene de útiles. Vamos a hacer una cosa rápida. Bien. Para que no tire estos errores. Porque van a tirar los errores. LSP. Y vamos a poner stop. Para que no se fije problemitas. Entonces. Digamos que ahora. El check if zero. Viene de afuera. Por lo cual esto no existe. Y te voy a explicar rápidamente. Porque hay gente que sí hace eso. Que hace esto de adaptar. El código. Para que esto que viene por acá. No impacte en un futuro. Porque si el día de mañana. Ahí viene el asunto. Si el día de mañana. Ese check if zero. Es reemplazado por otra librería. Se podría romper todo. Bien. Justamente Clean Architecture. Que lo están nombrando por ahí. Es parte de la Clean Architecture. Vean como los conceptos de la Clean Architecture. Nos pueden salvar la vida. Vamos. Entonces. Yo diría. Const. Adaptive. Bien. Me gustaría. O local. Le pueden poner también. Check if zero. Y ahora. Ponen de vuelta. Lo que se necesita. Y ahora. En vez de poner esto. ¿Qué van a hacer? Sacan esto. Y ponen. Check if zero. X. Error message. Y ya está. Bien. Y le ponemos acá. Un return. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos adaptando. Adaptando. La utilización de esa librería. Pero esto. ¿Sería en este mismo lugar donde lo estamos utilizando? No. Sería directamente en un archivo. En un lugar propio. Sexy. Bonito. Que lo podemos llamar. Por ejemplo. Vamos a decir. Como que esto está en otro archivo. ¿Sí? Vamos a poner así. Esto está en el archivo. Por ejemplo. No sé. ¿Qué librería? Loadash. Decimos que el check if zero está en loadash. Perfecto. Vamos a poner. Loadash. Adapter. .ts. Bien. Y ahí sí. Ponemos. El check if zero. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Espera. Me veas que lo perdí. Un segundo. Ah. Lo perdí. Bueno. No importa. Ustedes me entienden. Vamos a ponerlo rápido. Adapted. Check if zero. Ahí está. Vamos a hacerlo de vuelta. Hacemos rápido. Tuki tuqui. Tuki tuqui. Y ahora acá. Esto. Todo esto. Lo reemplazo. Y esto es return. Y acá ponemos directamente. Check if zero. Una cosa así. Bien. Y acá esto está bueno. Porque si el día de mañana. Por ejemplo. Digamos que check if zero. Ya sabemos. Hacemos una comprobación. Justo acá no existe. Porque lo acabo de matar. Dice. Recibo un número. Y un mensaje de error. Perfecto. Pero digamos que en mi aplicación. X no es un número. Sino que es un string. Puede ser un carácter cualquiera. Por lo cual. Esto ya no cumple. Esto me tiraría error. Mirá. Esto no se puede usar. Y ahí. Es cuando lo hacemos. Const. Formatted. Me gusta poner a mí. Formatted. String. Esto es igual. Y ahora. Mira lo que hago. Number. X. Lo transformo. Y ahora sí. En vez de poner X. Me equivoqué. Sorry. Ahí está. Pongo formatted string. ¿Se entiende? Adapto. Mapeo los datos. Y eso es lo bueno que tiene el tema de usar adaptadores. Pero de vuelta. Hay que ver si es realmente necesario. ¿Se entiende? No, Shower. No se podría hacer así como me lo estás diciendo. Porque ¿qué pasa? Return check if 0. X. Le pasas el mensaje. Dividido X. Ok. Si hacemos esto. Que tiene un error. Fantástico. Pero estás. El error. Dividido X. Es medio como raro. ¿No? Entonces directamente. Comprobalo antes. Y luego aplícalo. Continúa. Si está todo bien. Este que estoy usando. Que está buenísimo. No es Copilot. Se llama Super Maven. ¿Sí? Muy. Muy. Muy Gucci. Está muy bueno. Alan. ¿Cuándo crees que deberíamos elegir entre programación web o escritorio a la hora de hacer una aplicación? La verdad. Ahora ya la brecha está muy pequeña. Yo haría siempre web. Y de última. Lo que podemos hacer es un wrapper. Con Electron. O algo para el estilo. Para utilizar esa aplicación web dentro de un espacio en el escritorio. Y siempre es lo mismo. ¿Cuándo tenemos que hacer el escritorio? Cuando los recursos que necesitamos del dispositivo no se puedan acceder en la web. Ya está. Así de fácil. Justamente ahí te entiendo. Pero para eso no sería ideal hacer una función propia y dejar de usar tier parties entonces. ¿Sí? Yo odio. Odio usar librerías. Trato de hacer las cosas lo más manual posible. Porque después estas cosas no suceden. Por ejemplo. Si Checkif Zero es una cosa de loadash. Voy a loadash. Me robo ese pedacito de código. Y le implemento mi aplicación. Y se termina. ¡Nos vemos! Chau.